¡Hola! Yo soy Lupita, bienvenido a mi canal Las Recetas de Lupita. Como tú te podrás dar cuenta, el día de hoy no te traigo una receta y tampoco te traigo un tag. El día de hoy te traigo un mensaje lleno de muchos buenos deseos para ti. Quiero desearte que tengas unas felices fiestas, que pases una Navidad increíble y en armonía con todos tus seres queridos y con tu familia. También quiero desearte que este año 2015 traiga para ti abundancia, prosperidad, éxitos, logros y muchas, muchas cosas buenas para ti. Recibe de quienes colaboramos en el canal de Las Recetas de Lupita una sincera felicitación y un abrazo muy fuerte. Que pases una feliz Navidad, un próspero año nuevo y todos, todos nuestros mejores deseos para ti. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado durante este 2014. Esperamos seguir contando contigo en este año 2015. Yo, por mi parte, te envío besos y mis sinceras felicitaciones. Muchas gracias y que tengas una feliz Navidad. Gracias por ver el video.